Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más en relación con el mundo automovilístico y bueno, ahora les voy a hablar de este Aston Martin DB4 GT Sagato que aspira a una subasta totalmente multimillonaria bueno, se trata de uno de los vehículos de Aston Martin más valorados y que además ha estado muy cuidado en manos de uno de los jefes de esta firma automotriz británica y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, cuando uno piensa en una máquina de Aston Martin clásica y muy deseado, es inevitable pensar en el eterno vehículo DBS que fue inmortalizado en las películas del agente James Bond 007 sin embargo, los más expertos coleccionistas suelen tener en mente otro preciado automóvil dentro de la firma británica y este es el Aston Martin modelo DB4 GT Sagato un rarísimo y bello automóvil obra del carrocero italiano que además posee un historial de competición de lo más jugoso y por ello, uno de los ejemplares se convirtió hace un año en la máquina británica más cara que se haya vendido en Europa prácticamente solamente unidades como los Aston Martin modelo DB1 pueden hacerle a ellos sombra bueno, ahora una de las 25 unidades del modelo DB4 GT Sagato vuelve a salir al mercado automovilístico y aunque la propia firma Aston Martin preparó otra exclusiva y carísima reedición de este automóvil es el Aston Martin DB4 GT Sagato Continuation que se espera que al igual que otras unidades originales este chasis cuyo código es 0176R deje una cifra final de venta de varios millones de euros en una subasta de la empresa Gooding & Company bueno, además este mismo modelo también tiene una historia bastante especial se trata de la única unidad que fue pintada en ese elegante color rojo Peony sin embargo, más curioso es saber que uno de sus dueños fue Victor Gundliet que en su día fue CEO de la marca inglesa Aston Martin que lo compró en el año 1985 a su propietario original durante todo este tiempo el modelo ha recorrido los kilómetros que han recorrido fueron 48.280 bueno, este vehículo se ha hecho de hecho ha ganado varios premios entre los principales el concurso Tiligans del Mundo y además uno de los pocos TD4 GT Sagato que se mantienen completamente originales de hecho nunca ha necesitado nunca necesitó una restauración bueno, ni siquiera su bloque de aluminio sino que tiene una capacidad de que tiene como capacidad 3.7 litros y también tiene 6 cilindros en línea que le hacía tener como potencia 318 cv con los cuales era capaz de pasar de 0 a 100 en apenas 6.6 segundos y como velocidad máxima tenía 248 kilómetros por hora podría venderse incluso con 8 cifras bueno, siendo una de las máquinas de Aston Martin más raras y exclusivas del mundo solo se llegaron a construir 25 unidades originales y ahora la compañía Woodin & Company espera que se alcance en una próxima subasta un precio de entre 7 y 9 millones de libras algo así como algo así como 10 entre 10 y 10 y 14 millones de pesos chilenos y con esto me despido adiós camifuera chao chao